¡Hola EcoPartners! ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este su canal, Sustentable Planet. Espero que hayan tenido una semana muy buena, llena de oportunidades, con muchas cosas nuevas que aprender y que haya sido muy productiva para todos ustedes. Yo estoy muy contenta de poder acompañarlos cada semana y tener los nuevos videos ambientales que nos incentivarán a cuidar y a proteger nuestro planeta. Comencemos con estos 10 ecotips básicos para ayudar a nuestro medio ambiente y su naturaleza. Ecotip 1. Desconecta los artefactos eléctricos que no estés utilizando, a excepción de la refrigeradora y de aparatos eléctricos que son indispensables que estén prendidos. Los otros que no estés utilizando, desconectalos, ya que si se mantienen conectados, estos siguen consumiendo energía y generan gasto monetario a ti y desperdician energía que ha podido ser ahorrada. Ecotip 2. Separa los residuos que generes en tu hogar, de acuerdo a sus características físicas como por ejemplo, orgánicos, plástico, vidrio, papel y o cartón, y comunes como son telas, madera, losa, pequeños metales, entre otros residuos que no puedan ser reciclados. El resto ubícalos en puntos de acopio para reciclaje autorizados o donde las organizaciones que se encarguen de reciclarlos o si es posible, dales un segundo uso. Ecotip 3. Utiliza los residuos orgánicos para abonar tus áreas verdes, si es que cuentas con jardín, o abonar las plantitas de tus macetas. Puedes hacer compost antes de poner los residuos orgánicos en estos espacios verdes o simplemente haz un hueco profundo en tu jardín o maceta y entiérralas ahí. De esta forma estos residuos serán absorbidos por el suelo y se alimentarán tus plantas ya que estos residuos son biodegradables. Ecotip 4. Usa focos ahorradores o LED, con ello lograrás reducir el consumo de energía en un 15%. Ecotip 5. Compra de electrodomésticos con alta eficiencia energética, A doble más. Verifica su eficiencia con este eslogan que te indicará la eficiencia energética del producto. Si se encuentra en la A doble más, quiere decir que el producto eléctrico es más eficiente y te ahorrará gastos en energía. Ecotip 6. Utiliza atomizadores o difusores de agua en los grifos de la ducha, cocina y todo aquel que puedas. De esta forma asegurarás un nivel de agua eficaz, con un caudal hasta un 50% menor que el que usas normalmente. Y racionalizarás el uso de agua en tu hogar. Ecotip 7. Planta flores en épocas de primavera o estaciones cálidas. Así ayudarás a las abejas y picaflores, conocidos como colibrí también, a alimentarse y propagar más áreas verdes en tu localidad o cerca de esta, ya que gracias a ellas se polinizan las plantas y se reproducen. Ecotip 8. Planta un árbol frutal o no frutal nativo de tu localidad y promueve que tu comunidad foreste tu localidad o zonas aledañas a esta. De esta forma contribuirás a que el aire sea más limpio, el ambiente más fresco, ya que son termorreguladores ambientales naturales. Generarás casa y comida para la biodiversidad local, entre otros aspectos beneficiosos que encontramos en los árboles. Y sobre todo, reducirás el calentamiento global. Ecotip 9. No tires las baterías y pilas a la basura común. Depósitalas en lugares autorizados. Compra pilas y baterías recargables, las cuales puedes utilizar hasta más de 500 veces. Recuerda que entre más pequeña sea la pila, más contamina. Una pila común gastada y arrojada al suelo contamina 3.000 litros de agua. Una pila alcalina que no contiene mercurio, 160.000 litros. Y una pequeña pila de reloj, 600.000 litros de agua. Ecotip 10. Promueve el turismo ecológico en tu localidad. Apoya o sé voluntario de ONGs que promuevan en la preservación de especies y espacios naturales. Estos 10 ecotips ponlos en práctica y promuevelos dentro de tu familia o comunidad. De esta forma serás un promotor ambiental y ayudarás a tu planeta. No te olvides de inscribirte al canal, activar la campana y seguirme. Todas las semanas estoy publicando un nuevo vídeo y fomentará en ti el respeto y la cultura ambiental que tanto queremos. La próxima semana tenemos un nuevo vídeo muy interesante y te gustará mucho. ¡No te lo pierdas! ¡Nos vemos Acor Partners!